Si tú eres un hombre, eres el último hombre. Tu especie está extinguida. Nosotros somos los herederos. Winston no has entendido que estás solo. Estás fuera de la historia. Tu vida existe. Levanta. Si tú eres un hombre, eres el último hombre. Tu especie está extinguida. Nosotros somos los herederos. Winston no has entendido que estás solo. Estás fuera de la historia. Twin existe. Un hombre. ¿Por qué? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Gracias por ver el video.